Bueno, hablando de cantantes, le cuento que hablamos con el cantante de género urbano Chesca, que nos ha contado la verdad sobre unas fotografías, esas fotografías que circularon en las redes sociales y en las que aparecía muy acaramelada con un artista, veamos. ¿Y qué dijo? Esas fotografías se filtraron, había unas que eran nosotros ahí en el baño de su casa, que tú sabes que uno siempre se toma esas fotos así, con los bebitos. La cantante puertorriqueña Chesca nos confiesa qué tipo de relación tiene con el también artista Dalex. Nuestra relación es súper inocente, es una relación que está creciendo poco a poco de amistad, o sea, de verdad que no te puedo decir que me voy a casar con él, que vamos a vivir un mundo, nada de eso. Yo creo que es una relación que comenzó por la música y la química es de verdad increíble y pues uno nunca sabe lo que el futuro nos pueda traer, pero igual todos pasamos por eso. Todas las personas pasan por eso en algún momento donde la gente habla y no realmente saben de lo que están hablando, pero se dejan llevar por a lo mejor algo que vieron, pero en verdad a lo mejor eso no es. Entonces, pues de ahí nace el concepto de dejar los que hablen. La isleña también recordó el momento cuando sufrió un terrible accidente. A 10 años, 11 años, mi papá es maestro de esquí acuático, que es como de esquiar en agua, y tenía un botecito muy pequeño donde él daba sus clases y ese día específicamente el bote tenía un hueco en la parte de atrás. Me caigo, me doy en la cabeza, se me desgarra la piel, me voy en coma porque ya de ahí yo no me acuerdo, pero me levanto meses después de una coma y fue que el pelo se me enredó en el motor del bote y se me desgarró el 70% de mi cuero cabelludo creando una fractura cerebral que me causó la coma. Recibí bullying, o sea, tuve la experiencia de ser bulleada de verdad, o sea, una cosa es apoyar a que no hagan bullying, ¿verdad? Una cosa es decir no al bullying. Un placer, me llamo Checa, soy de Puerto Rico y amo lo que hago, amo la música, la música urbana para perrear. Así que nada, espero prontamente ir para Colombia y poder presentarme en lugares por allá, poder ir a cantar y que me vayan conociendo así poquito a poquito. Acude, le damos en más información, gordito, esta nota a mí me encanta, yo sé que a ti no te agrada tanto. ¿Qué grosería es usted? ¿Por qué? ¿Cómo le grosería? ¿Cómo no le respeta? Aquí se respeta, la jerarquía se respeta. Ella lleva más tiempo que yo vestir esto a la vez. Y bueno, es Alberto Posada. Así que dé la bienvenida a la prima hermana, a la pechichona, a la consentida, a la suprimera que usted, la mesa de él. Cuchicheos y señores, una mesa que ha soportado todo gordito, ha soportado separaciones, reconquistas, mercado luzado, entre y salga, salga y entre, nuevas relaciones, nuevos compromisos. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿El entre y salga y salga y entre? ¿Qué es lo que dice usted? Entre y salga, salga y entre, entre y salga y así. Mira, damas y caballeros, si usted cree que su vida, usted pasó por una separación, lloró, sufrió, se rasgó las vestiduras, pensó que jamás en la vida iba a volver a amar, no se preocupen, el mercado luzado lo volvemos regio, al punto que se parece nuevo. A ver, véndeme ese mercado luzado, ¿qué pasa ya, gordito? ¿Qué te hace? ¿Cómo que qué? ¡Ay, Alejandra! Envejecimiento, cuéntamelo todo. Sí, esto ha estado en el mercado luzado, usted ya sabe lo que pasa allá. Allá la ponemos divina, regio, vean, miren nomás cómo está. Esta mujer es otra, después de pasar por el mercado luzado. Le bajamos los pachetes, le bajamos las cochitas, le bajamos de esto, la pusimos así curvilínea, jovencita, la rejuvenecimos, todo. Y la pusimos como nueva, parece que nunca lo habían estrenado. Así es lo que pasa. Estamos hablando, gordito, como que nunca le... Oiga, más bien cambiamos de información, pero sí vamos a hablar, no del mercado luzado, vamos a hablar de esos personajes que salen del mercado de luzado. Bueno, porque se volvieron de una vez, se sienten como último modelo. ¿Y eso le pasó a quién? Y eso, gordito, gordito, que se ponen más bonitos cuando nuevamente florece el amor, cuando vuelven a creer, es que definitivamente no hay fuerza más grande que el amor. Y es que precisamente les vamos a mostrar cuál es el nuevo amor del actor Jimmy Vázquez, que lo tiene también. Bien, tú lo has dicho, mi gordito. Mira, la vida le ha vuelto a sonreír, se siente con el corazón contento y la mujer que está al lado de este caballero, de este gran actor colombiano, se trata nada más, nada menos... ¿Quién es la empresaria? Empresaria, me encanta. Valentina Ramírez. Valentina Ramírez, la estamos viendo en pantalla, una mujer joven, bella, emprendedora, una mujer gordita que se ha ganado el corazón de Jimmy Vázquez, además de eso, gordita, se le nota que está desbordando amor con el actor. Eso lo han mostrado en sus redes sociales y todo. Está muy bien. Veamos lo que escribe Valentina, creo que tenemos algo que se ha dicho al respecto. ¿Qué dice? ¿Qué le dice Valentina allí? Te elegiría a ti en 100 vidas, en 100 mundos, en cualquier tipo de realidad, encontraría y elegiría a ti. ¡Te quiero mucho, mi amor! No, te quiero mucho. Ah, pero tú, pero se quiere. Yo necesito, te amo. Mira, de la misma manera, la empresaria hizo un comentario lleno de amor en las redes sociales, en el video donde se observa precisamente a Jimmy contestándole a la actriz Valentina Liscano, porque, pues, recuerda que aquí sacamos el bochinche con Valentina Liscano. ¡Ay, que le dijo que él era feo! No, no, le dijo que café, que la boca, que no sé qué. No, pero le dijo que era feo. Que cuando le ponía a la gente bonita, que yo creo que no sé qué tanto era broma y qué tanto era cierto. Y ella le respondió a nosotros en la nota de... Mira. Con el que repetí muchas producciones, que en algún momento fue un gran amigo. Me acuerdo en la última producción que hicimos en Dulce Amor, peleábamos un montón por el café. A veces se le olvidaba echarse el Halls antes de la escena de Benzos. Debo decir, en defensa de él, que no me la está pidiendo, que a él también me pasaba. Entonces nosotros sí nos mirábamos a los ojos muy honestamente y... ¡Ay, me olvidé de comerme o nada! Bendita, lo siento. Bueno, Ágale, yo contengo el aire. Ágale, ya. Porque qué más hacíamos. ¿Con quién te pasó la del café? Con Jimmy Vázquez. ¿Con Jimmy Vázquez? Sí. Jimmy Vázquez. Y yo ahí le he chupado trampa de mano. Bueno, pero yo necesito ver en este preciso momento el comentario lleno de amor que hizo la novia de Jimmy Vázquez en dicho video. La otra Valentina. En nuestras redes sociales comenta Valentina Ramírez, dice... De un caballero en toda la extensión de la palabra emoticón de corazón, aplausitos y corazón respetuoso, amable, noble, leal y con valores inquebrantables. Manitos de corazón, carita enamorada. ¡Te amo, mi amor! ¡Abro a Jimmy Vázquez! No, ya me contesta. ¡Te amo, mi amor! Y con muchos, muchos, muchos corazones. ¡Que viva el amor! De verdad nos alegra muchísimo que Jimmy Vázquez haya encontrado de nuevo el amor luego de su separación con la actriz Claudia Aguirre, con quien recordemos tuvo dos hijos y duró más de 16 años o 15 más o menos para ser exactos. Eso quiere decir, Gordy, que Jimmy es un hombre estable en el amor, que es de relaciones largas, que seguro le va a brindar la mejor versión a esta empresaria, que por supuesto, Gordy, salir uno a defender a su hombre en una red social solamente quiere decir que está enamorada, que está contenta. Gordy, y se le dio. Jimmy es un caballero, de verdad, yo lo conozco hace muchísimos años, es una persona que además pasó por una situación sentimental impresionante, luego conoció a Claudia, estuvo 15, 16 años con ella, dos hijos, y ahora vuelve a sonreírle el amor, me encanta. ¡Qué lindo! Porque para todos, siempre, mejor dicho, aquí le van a darle guarda. Así es, y lo que es del pan no se lo come el perro. Así es, y lo que es del pan no se lo come el perro. Así es, y lo que es del pan no se lo come el perro.